Bueno y a esta hora vía telefónica vamos a Guatemala, tenemos a Silvia Quiñones, ella es representante de la red de pacientes que ha venido denunciando esta situación. Bienvenida señora Silvia. Muy buenos días, soy Silvia Quiñones, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Hipertensión Pulmonar, integrante de la red de enfermedades crónicas, catastróficas y degenerativas de aquí de Guatemala. Esto aglutina a cinco organizaciones como es la Asociación Héroes de Esperanza que es de pacientes con cáncer, Artrilup que es de lupus y esclerodermia y tenemos también la de esclerosis múltiple y la de renales que también aglutina a pacientes trasplantados renales. Señora Silvia cuéntenos la situación que ahorita en estos momentos están afrontando ustedes, ¿no? También sé que es paciente, usted tiene un problema crónico también y además de ser una luchadora también es paciente, o sea que está sufriendo de esta crisis por la falta de medicamentos en Guatemala. Sí, así es. Nuestros medicamentos que son de hipertensión pulmonar, yo tengo la enfermedad desde hace tres años, pero en la asociación habemos muchas que tenemos la enfermedad desde hace, otras personas la tienen desde hace mucho. Yo, por ejemplo, tengo medicamentos que están amparados ante un tribunal y de todas formas el ICC no los entrega. Nos dice que porque no tienen dinero para comprarlo o porque hay una ley aquí que le llaman la ley de compras y contrataciones y que eso no les permite a ellos comprar los medicamentos. A mí la vez pasada pasé mes y medio sin que me entregaran el medicamento y lamentablemente mi hipertensión subió demasiado. Yo ahora ya estoy sangrando por la nariz y por la boca porque los medicamentos no los entregan, pero hoy tuvimos una reunión con ellos en el Congreso de la República, con la Comisión de Salud del Congreso, de ahí vengo yo en este momento. Y sin embargo, ellos lo que dicen es que van a comprar los medicamentos. Perdón, el día de hoy nos dijeron que esperaban comprarlos en 48 horas. Nosotros esperamos que eso así sea, pero la verdad es que esto nos lo vienen diciendo desde hace año y medio, que es cuando más se agudizó la situación. Sí, la situación ahora mucho más aguda, pero viene desde, por ejemplo, mucho antes del año 2014, vienen ustedes afrontando este problema. Ahora, ¿qué significa? No hay ningún tipo de estas medicinas, ya es prácticamente difícil encontrarlas. Mire, para nuestra red de organizaciones que somos de enfermedades catastróficas, crónicas y negativas, medicamentos no hay. Póngase, cuando vamos a poner la denuncia, hay un día medicamento, y al día siguiente otra vez no hay. Y así nos tienen, así hemos estado viviendo, unos ya muriendo lamentablemente, pero así hemos vivido aproximadamente desde hace año y medio, que es cuando esto se ha agudizado terriblemente, aunque hace ya algunos años que esto viene sucediendo. Y si usted quiere ir a comprar su medicina en una farmacia del sistema privado, ¿también puede hacerlo? ¿O es muy costosa? Fíjese que lamentablemente no se puede, porque nuestros medicamentos son de muy alto costo y no los venden en ninguna farmacia. Únicamente los tienen los laboratorios, y son los laboratorios los que, por medio de personal que tienen especializado, son los que les entregan los medicamentos a LIC y nosotros no podemos adquirirlos. Por eso es que mucha gente ha muerto, por lo mismo. La situación en los hospitales también grave, me decía que iban a estar previamente manifestando por apoyando la operación de una paciente también con complicaciones. ¿Cuál es el estado, me decía, que usted a esta hora iba a estar en esa situación, en esa protesta? Mire, nosotros estuvimos el jueves de la semana pasada protestando en frente de LIC por lo mismo, ¿verdad? Y ahora estamos, pues aquí ahorita estamos con una paciente que también recayó, ¿verdad? Estamos esperando, no nos han informado nada, vamos a ver, estamos aquí en el hospital de UNICAR, estamos esperando a ver qué va a suceder con él. Y para esa paciente, por ejemplo, en esta situación de emergencia, ¿podrían tener los medicamentos o también van a tener que sufrir el desabastecimiento porque no lo encuentran? O para la emergencia, sí. La realidad aquí es que usted ingresa al hospital y en el hospital tampoco hay medicina. Y usted ingresa a LIC y tampoco hay. Gracias a Dios, ahorita estamos aquí en UNICAR y este hospital no tiene nada que ver con el LIC, ¿verdad? Pero este hospital también ayuda mucho a los pacientes, entonces vamos a ver, a ver qué pasa ahorita con esta paciente. Parece que le acaban de informar que le van a efectuar un cateterismo porque parece que ha empeorado un poquito en cuanto al corazón, que es el que se daña mucho con el problema pulmonar que nosotros las de intervención pulmonar tenemos. Fíjese, esa es la situación real actualmente en la capital, en la ciudad de Guatemala, pero en el interior del país. En el interior del país es peor porque si aquí en la capital no hay medicamentos, imagínese en las periféricas de los departamentos, entonces lo que hacen es enviar a los pacientes de los departamentos para acá, para las unidades de LIC de aquí de Guatemala, capital, y de todas formas aquí vienen por gusto, ¿verdad? Porque pasan días completos esperando fuera de la farmacia, como que si fuéramos pero de limosneros esperando las medicinas, porque estamos afligidísimos que medicinas no hay, y de todas formas la pobre gente se regresa a sus lugares de origen sin medicina. ¿Cuánto tiempo pueden esperar entonces? ¿Qué le piden ustedes al gobierno del presidente Jimmy Morales para que resuelva esta situación cuanto antes, en detrimiento de que cada día que pasa, cada minuto que pasa, también se están perdiendo, están poniéndose en peligro sus vidas? Fíjense que nosotros, gracias por hacerme esta pregunta, nosotras hemos ido dos veces, una vez hablamos con un asesor que nos envió el señor Jimmy Morales, nosotros queríamos, la red de organizaciones queríamos que nos atendiera él, pero no nos atendió, nos mandó a un asesor, y le dejamos un pliego de peticiones, pero lamentablemente no hemos recibido respuesta, ni de él ni del vicepresidente con el que también hablamos y le dejamos también un pliego de peticiones, no hemos recibido ninguna notificación, y le pediríamos por medio de ustedes que por favor, ya es hora de que tome cartas él en el asunto, la gente se está muriendo, nosotros no nos queremos morir, la constitución política de la república en Guatemala dice que el paciente tiene el derecho a la vida y a la salud, y aquí eso no se está cumpliendo porque la gente está muriendo a diario. Bueno, de verdad, alarmante, muy triste la situación, y nosotros tenemos la confianza y que ustedes y su lucha de frutos, y también este reciente plazo que le ha dado la Procuraduría de Derechos Humanos, surta efecto en las próximas horas, y ustedes tengan ese acceso a los medicamentos que es un derecho humano. Muchas gracias, señora Silvia. Gracias, le agradezco mucho, muy fino. Así es, Silvia Quiñones, vicepresidenta de la Asociación de Pacientes en Guatemala que tienen hipertensión pulmonar y miembro de la red de pacientes crónicos que está en estos momentos denunciando la situación, la crisis por la escasez de medicinas para estos pacientes en los hospitales del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.